¡Andrés! ¡Dale a mi, ní, ní! ¡Dale, dame fuego! ¡Dale a mi, ní, ní! ¡Dale a mi momento! ¡Dale a mi, ní! El ioncito amor Soy un viento que no tiene rumbo que no sabe dónde vas Y soy enamor dino de un amor profundo que muere el azar Soy sensación que nadie recoge Sonellando más Y en la noche la encarga mi grito De así la misma escuchará ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Vamos! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego, dame fuego ¡Dame fuego de tu amor! en los lugares remotos de toda la gente que vino a ver ataque y a la gente que no vino a ver ataque y que nos respeta, muchas gracias Brideamos por ustedes muchas gracias a su salud ¡Gracias, Loco! ¡Ya, mucha suerte! ¡Gracias! 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 Cuenta la historia de un mal que un día en su bosque encantado lloró porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor la luna su única amiga le daba fuerzas para soportar todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad es que sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!